...del clásico Fuerzas Armadas de 1973. ¡Listo! Si se ordenó la partida, la misma es bastante mala para el caballo Devoner Prince, que hace extraño si se queda entre los últimos, aunque ya se recupera. Sale su compañero de llave, Guapo, a ocupar claramente el primer lugar. Se va Guapo a la punta en el clásico Fuerzas Armadas de 1973. Guapo está sacando hasta cinco cuerpos de ventaja sobre el caballo Chatimán, que corre en el segundo. En el tercero anda Devoner Prince con Vallardo, en el quinto los guitarreros. Después corren Solporteño, Joyful, El Moro, Provocón. Y se están quedando Futrone, Matkenazgol y Borde de Mar en los últimos puestos. 24, tres quintos los primeros 400 metros, con Guapo adelante en el clásico Fuerzas Armadas de 1973. Guapo domina ahora por tres cuerpos de ventaja Chatimán, Vallardo corre en el tercero. Cuarto Devoner Prince, quinto los guitarreros, sexto Solporteño, séptima Joyful. Muy lejos, detrás de Joyful corre el caballo Matkenazgol y seguidamente Provocón junto con Futrone y Borde de Mar. Continúa Guapo adelante en el clásico Fuerzas Armadas de 1973. Guapo dominando a Chatimán, en el tercero permanece Vallardo, cuarto Devoner Prince con Solporteño. Después corren los guitarreros y la llevo a Joyful y más atrás Matkenazgol. En 76-1 los 1200 entran por vez primera en la recta final para completar la primera milla con Guapo adelante. Mientras tanto Chatimán conserva el segundo, Ávila mueve a Devoner Prince y el potrío americano pasa al tercero por el lado interior. En el cuarto corre Vallardo, en el quinto los guitarreros. Después Joyful, Solporteño, Matkenazgol más atrás Provocón con Borde de Mar. Y ahora Futrone se queda en el último lugar. Dominando Guapo el clásico Fuerzas Armadas, Guapo adelante siempre con Chatimán en el segundo. Y ahora Devoner Prince luce a la expectativa en el tercero. En el cuarto puesto avanza el caballo Vallardo con Joyful. Seguidamente los guitarreros Matkenazgol, Solporteño, Provocón, Borde de Mar y Futrone en el último fuera de carrera. Chatimán contra Guapo cuando van a la recta de enfrente. Los dos mil metros en ciento treinta, cuatro quintos pasando Chatimán por fuera a nominar el clásico Fuerzas Armadas. Guapo queda en el segundo, en el tercero Devoner Prince. En el cuarto puesto anda el caballo Joyful. Al quinto avanza Matkenazgol aunque está un poco lejos todavía el pupilo de nadera. Chatimán adelante en el clásico Devoner Prince pasando por fuera al segundo lugar. Guapo queda en el tercero Matkenazgol viene descontando ventaja y corre mucho por fuera. Chatimán crecido en la punta. Allá viene Matkenazgol desplazando por la parte exterior de la pista y pasando al segundo. Se queda Devoner Prince en el tercero. En el cuarto viene avanzando todavía el ejemplar Guapo, Quinta y Joyful. Los otros francamente no cuentan. Chatimán adelante pero tendrá que resistir la carga de Matkenazgol. El pupilo de Naguera Mora desplaza por fuera cuando están entrando ya en la recta final. Matkenazgol para todo el mundo en el clásico. Fuerzas Armadas de 1973 y cuando faltan 250 metros les garantizo que Matkenazgol no puede perder el clásico. Fuerzas Armadas de 1973. Matkenazgol para todo el mundo. Fácil en las manos el pupilo de Naguera va a ganar Matkenazgol y ganó Matkenazgol el clásico de 1973. Segundo Chatimán, tercero Provocón, cuarto Devoner Prince, quinta Joyful, sexto Guapo, séptimo Bordedemar, octavo Vallardo, noveno está llegando Futrone, décimo Los Guitarreros y último El Caballo Solporteño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!